La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los han venido aquí para ver al Hijo de David Y Jesús con su gran poder a los ciegos se los hace ver Y Jesús con su gran poder a los ciegos se los hace ver Tú eras ciego como Bartimeo Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Hoy me alabo por su gran poder El camino que conduce al cielo Hoy me alabo por su gran poder Hoy me alabo por su gran poder Hoy me alabo por su gran poder a los ciegos se los hace ver Lasazioni de Jesucristo de los Últimos Días Gracias.